Hay un canto, hay un canto en el himnario que se titula Huye cual ave a tu monte. Posiblemente alguno de ustedes lo conoce. Y este canto es uno de los favoritos míos, porque presenta la experiencia que muchas veces sufrimos nosotros cuando estamos cansados, tristes, abatidos. ¿Qué hace el ave para poder refugiarse? Se va al monte, a la loma, ahí donde está el árbol, donde tiene su nido, ahí se siente seguro. Dice el canto, no sé cuál sea en el himnario nuevo, pero yo tengo el himnario viejo. Dice aquí, este, huye cual ave a tu monte, alma abrumada del mal. Allí, en Jesús, clara fuente, lava tu lepra mortal. Clame, perdón, huye del mal vergonzoso. Clame tu ser temeroso. Cristo te ofrece reposo. Oh, alma abrumada del mal. Tremendo, ¿verdad? Qué linda expresión. Y dice la siguiente parte. Quiere el maestro salvarte. Tu llanto enjugará. Promete nunca dejarte. Defensa fiel te será. Ven, pues, va el día volando. No andes más suspirando, ni te detengas llorando. Tus males Jesús quitará. Tus males Jesús quitará. Está lindo el canto. Nosotros necesitamos hacer lo mismo, hermanos. ¿Cuántas veces nos sentimos cansados, tristes, abatidos? Pareciera que el mundo está en contra de nosotros. ¿Cuántas veces nos sentimos abandonados? ¿Quién nos ha sentido tristes, desanimados? E incluso, a veces hasta sin ganas de seguir en nuestra vida cristiana. Sientes que todo te ha fallado, sientes que te hacen falta tantas cosas, los proyectos de tu vida no se han cumplido como tú querías, y te sientes desanimado. Tantas oraciones que posiblemente no han sido contestadas, y tú dices, ¿qué pasa conmigo? Estoy enfermo, busco la manera de sanarme, y estoy igual, ¿qué pasa? Fíjate que no eres el único. Aún los cristianos, que conocemos a Jesús, no estamos exentos de sufrir en algún momento un descalabro así. Nadie, nadie. ¿Quién nos ha sentido tristes, abatidos? Todos. Es que nuestro ser, saben ustedes que nuestro cuerpo, es un laboratorio químico con pies. Y nosotros reaccionamos, a lo que hay en nuestro entorno, no somos máquinas. Y todo eso en algún momento nos afecta. Lo que hablan de nosotros, lo que escuchamos. Y justo por eso, es necesario que muchas veces se nos diga quiénes somos, que se nos recuerde quiénes somos. Como dice el pastor Bullón, si yo tuviera que resumir, quiénes son ustedes, quiénes somos nosotros. Él dice, tú eres la cosa más preciosa que tiene Jesús. Es verdad. Cuando te sientes feo, recuerda a Jesús. Eres la cosa más preciosa que Jesús tiene. El ser más precioso que Jesús tiene. No hay nada. Como dice el pastor, que tú hagas, que haga que Dios deje de amarte. Y Dios te ama porque te ama. Así como las madres que me están escuchando en esta mañana. ¿Por qué aman a sus hijos? Le pregunto aquí a una madre recién, recién se hizo mamá. ¿Por qué amas a tu bebé? ¿Por qué? Sí, tú, no hay otro. Justo porque, ¿verdad? Sí, ok, así. ¿Por qué amo a mis hijos? Bueno, pues, yo no sé, pero los amo. ¿Qué hicieron para merecer tu amor? ¿Qué hacemos nosotros para merecer el amor de Dios? ¿Qué hacemos? Nada. Por eso, en esta mañana, el Señor nos dice, a través de su palabra, yo pienso constantemente en ti. Te amo, me interesas, me importas. Tu persona me importa, tu ser, tu pensamiento, todo tú me importas. Hay un caso en la Biblia, que siempre me ha llamado la atención, incluso ya hemos predicado acerca de este personaje, que quisiera en esta mañana, revivar algunos principios que podemos extraer de la vida de este personaje. En el capítulo 19 del libro de Primero de Reyes, Primero de Reyes 19, encontramos a uno de los grandes héroes de la Biblia. Este hombre había realizado tremendas proezas, era un tremendo profeta. Era ese hombre, capítulo 19, de Primero de Reyes, era este hombre que en algún momento, y ustedes van a ver quién es él, en un momento Dios le dijo, mira, vete por allá a un arroyo, ahí te voy a alimentar, y Dios iba a desarrollar algo en su vida, la dependencia constante de él. Se fue a un arroyo, al arroyo de Kerit, y ahí en ese arroyo, ¿saben quién lo alimentaba? Unos cuervos. Eran animales inmundos, es cierto. Y saben, que él no era vegetariano, porque comía pan y carne. Ha de haber sido carne limpia, ¿verdad? Sin duda alguna. Estos animales, venían los cuervos y alimentaban a este hombre. ¿Quién era ese hombre? A ver niños. ¿Quién era? ¿El que era alimentado por cuervos? Elías. Famoso Elías. De ahí, el hombre se fue a Zareta, y ahí en Zareta, decidió, le encontró a una mujer, y esa mujer, le dio de comer. Tenía poquita harina, y con ella hizo pan, y le dio al hombre, y el hombre comió su pan. El niño, el niño de esta mujer murió, y este Elías la resucitó. Día después, se fue ante el rey Acap, y le dijo, no va a llover. Y no llovió. ¿Sí? Y luego, y luego le dice, se encuentra con él, y posteriormente, ¿qué pasa? El hombre le dice, ¿sabes qué? Por culpa tuya, este, la tierra está llena de idolatría, y vamos a ver quién es Dios. Y se van al famoso Monte Carmelo, ¿y qué pasó en el Monte Carmelo? ¿Se acuerdan? Los que adoraban a Baal, que de paso habían sido, todo eso, había, toda esa idolatría había sido traída a la tierra de Israel, porque Acap, uno de los hijos de Dios, había, se había casado con una mujer, que era mala como la carne de puerco. ¿Sí? ¿Quién era esa mujer? Jezabel. ¿Y Jezabel qué hizo? Pues trajo toda su, su idolatría. Ella era hija del adorador de Baal, del sacerdote de Baal. Y esta muchacha, traía sus costumbres, traía sus dioses, y se los presentó a los israelitas, y a los israelitas les encantó eso. Y adoraban a Baal. Pero fíjense, y sabemos la historia, no se las quiero hacer largas. ¿Qué pasó? Cuando Elías retó a Acap y a todos los sacerdotes de Baal, y los sacerdotes decían, bueno, vamos a rezar, a orar, para que descienda fuego del cielo y consuma nuestro holocausto. Pasaba, pasaba el mediodía y todavía no respondía el Dios Baal. Así que los hombres comenzaban a romperse la piel con cuchillos, se sangraban para ver si el Dios respondía y nada pasaba. Y Elías se reía. Era un hombre convencido de que Dios iba a realizar un milagro. Escuchen esto. Tal vez a ti y a mí nos pasa así muchas veces. Hay días en que nos sentimos así, miren. En nuestro termómetro espiritual nos sentimos bien arriba, bien high, ¿verdad? Y en ese momento Elías se sentía sumamente seguro de que Dios estaba con él. Y Elías se reía de aquella gente que rezaba, brictaba, brincaba, se desgarraba la piel. Y decía, grítenle más fuerte. Posiblemente Baal está dormido. Imagínense. Y se reía Elías y se reía. Y finalmente ya Elías le dijo, hey, ahora es mi turno. No respondió Baal. Y agarró Elías y le dice a la gente, ¿saben qué es más? Pónganle agua ahí a la zanja. Hagan una zanja y tírenle agua. Avíntenle agua al sacrificio que se va a hacer. Y rezó, oró Elías. Y oró a Dios. ¿Y qué pasó? Descendió fuego del cielo. Y consumió el holocausto. Dice que la llama, ese fuego consumió el agua que había en la zanja. Lamió todo. Dejó cero. Quemado todo ahí. Wow. Tremendo Elías. ¿Pero qué es lo que pasó después? Se fue Elías a su casa. De paso, Elías mató a los profetas de Baal. Y fue un triunfo. La gente entendió, hasta cierto punto, de que Jehová era el Dios eterno. A la tarde, Elías se fue a su casa. Pero alguien le fue a decir, la reina Jezabel le dijo, hey, prepárate. Porque mañana tu cabeza va a estar despegada de tu cuerpo. Así como le hiciste a mis profetas, mañana al amanecer, ya no vas a tener tu cabeza en tu cuerpo. ¿Y qué hizo Elías? El profeta de Dios. Ese valiente que confiaba en Dios, ahora, ¿qué hizo? Dice el capítulo 19, y ahí es donde vamos a concentrar nuestra, nuestro tema en esta mañana. Acá, dice, verso 19, capítulo, perdón, capítulo 19, verso 1, dice, Acá dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces, envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Y viendo, pues, el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morirse, dijo, Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues yo no soy mejor que mis padres. ¿Dónde está el valiente? ¿Dónde está ese hombre que confiaba plenamente en Dios y que nada le iba a pasar? E incluso retó en frente de todos los profetas, en frente del rey, de los soldados, enfrentó a esos tremendos hombres, y ahora, ¿dónde estaba? Allá debajo de un árbol, orando a Dios y diciéndole, quítame la vida. Miren, hermano, y esto nos da risa a nosotros. Si Dios, en verdad, contestara todas las oraciones que nosotros las pedimos, tal como las pedimos, nos iría mal. ¿Cierto? ¿Cuántas veces no has renegado de tu esposo o de tu esposa? Ay, Señor, ¿por qué me casé con esta mujer? O con este hombre. Pero si supieras que es una bendición en tu vida. Sí. Sí lo es. Si Dios contestara todas las oraciones que son, muchas veces, el resultado de la emoción que sentimos en el momento, nos iría mal. Recuerdo cuando estábamos en la universidad y un día tuvimos una clase hermosa y el profesor hizo un llamado a todos los estudiantes y todos compungidos, emocionados, nos arrodillamos. Y viene un compañero al que se le pidió orar. Y él comenzó a orar. Una oración excepcional. Pero dentro de la oración, él dice, Señor, aquí estamos los futuros pastores. Pero si un día no te vamos a servir como debiéramos de servirte en este momento, quítanos la vida. Óigame, más de uno abrió el ojo a ver quién era el primero que caía. Cuando terminó la oración, todos estaban mirándose espantados a ver quién había quitado. No es que le faltara fe a nuestro compañero, sino que Dios tuvo misericordia de nosotros. Fíjense, Elías quería quitarse la vida. Quería que la vida se le acabara ya. Pregunto, ¿cuántas veces no te has sentido así? ¿Cuántas veces no te has sentido tan cansado? Dicen los expertos que cuando uno ha tenido un evento fuerte en su vida, sobre todo cuando uno ha dado, como pastor, una semana de evangelismo, un momento tremendo de poder, llega un momento, llega un momento en verdad, tal como el de Elías, donde el cansancio lo abate. Es algo que pasa en el cuerpo, en el ser, en la mente. Y Elías sentía eso. Pero fíjense que no termina en la historia. Porque Dios tenía un plan. Cuando tú te sientes triste, abatido, y de repente, e incluso hasta le dices a Dios, Señor, ya termina mi vida de una vez. Dios te dice, mira, querido Pancho, querida Juana, yo tengo un plan para ti. Déjate de cosas y deja de inventar ideas que no te traen nada bueno. Tengo un plan para ti. Y fíjate qué pasó con Elías. Dice el verso 5. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido, y aquí, luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Y fíjense, ahora, ya, en la primera vez, vinieron, vinieron, este, cuervos. Ahora vino un ángel. Y le dijo, hey, levántate y come. Entonces, él miró, y aquí, a su cabecera, una torta cocida sobre las ascoas. Me imagino una pupusa. Así, bien sabrosa, dice. Dice, y una vasija de agua, de tamarindo. ¿No? ¿De horchata? A mí me encanta el tamarindo. Dice, y comió y bebió y volvió a dormirse. Óyame, qué suave, ¿verdad? Comer, dormir. Comer, dormir. Dice, y volviendo el ángel de Jehová, la segunda vez le tocó, diciendo, levántate, come, porque largo camino te resta. Se levantó, pues, y comió dos días. Cuarenta días y cuarenta noches hasta Oreb, el monte de Dios. Noten ustedes. El ángel lo fortaleció con dos comidas. Dice para sus niños, con cualquier cosita. Sí. Y ahora, ya no los llenas, parecen, verdad, este, barril sin fondo. Ninguém termina la comida cuando están preguntando a su mami, mami, ¿qué vamos a cenar? ¿O qué vamos a desayunar mañana? Imagínense. ¿No les pasa así, padre? ¿Verdad que sí? Es muy común escuchar eso. Y uno dice, ¿verdad? Si así como comen, trabajaran, seríamos ricos. Elías había comido. Él recuperó su fuerza. Y, en este caso, sin duda alguna, que Dios sabía que lo que Elías necesitaba, en cierta manera, era comer y hacer ejercicio. Por eso le dijo, ¿sabes qué? Come y camina. Aquí podemos nosotros encontrar una receta para la depresión, el ejercicio. ¿Cierto? No hay nada mejor para la depresión que el hacer ejercicio. ¿Sí? ¿Te sientes deprimido? Come bien. Aliméntate bien. Sanamente. Toma los elementos que Dios ha dejado, los ocho remedios naturales. Y haz ejercicio. Y eso te va a ayudar mucho. Pero fíjate cuál era el propósito de Dios. Por eso decíamos, el hombre tiene un propósito, el hombre a veces quiere ya acabar con su vida, quiere darse por vencido en todo, pero mira, hermano, amigo que escucha este mensaje. Aún cuando tú te sientas desanimado, triste, abatido, Dios no te deja. Dios no te deja y Él tiene un plan para ti. Aquí viene la pregunta, ¿a dónde mandó Dios a Elías? A ver, ¿a dónde lo mandó? ¿A dónde? Dice, vamos a verlo, verso ocho. Se levantó pues y comió y bebió y fortalecido con aquella comida, caminó cuarenta días y cuarenta noches, ¿hasta dónde? Ahora, ¿por qué lo mandó tan lejos? lejos que no había cualquier lugar es bueno? ¿Por qué lo mandó tan lejos? ¿a dónde podrías tú llegar en cuarenta días? Si sales de aquí de Lotto, Oklahoma, ¿eh? caminando. ¿A dónde podrías llegar? Es más de un mes, imagínense ustedes. ¿Verdad? Si se van de aquí a Colorado, posiblemente llegan. Si llegan a Denver, Colorado. ¿Sí? Tal vez llegan al paso, ¿sí? caminando. Llegan al paso, ¿verdad? Al paso, se van al paso nada más. ¿Sí? Ahora, fíjense, ¿qué tan lejos estaba este monte? Estaba lejos. ¿Pero por qué tan lejos? ¿Por qué tan lejos? Miren, hermanos, a veces el caminar por nuestras vidas, el Señor permite que sean lejos a las distancias. ¿Saben por qué? Tenemos tiempo para regresar, ¿no es cierto? Tiempos para pensar. Y el Señor quería que Elías pensara bien y meditara en las cosas grandes que él tenía para él. Ahora, finalmente Elías llegó a Horeb y vuelvo a lanzar la pregunta, ¿qué había en Horeb? Aquí dice, Horeb, el monte de Dios. ¿A qué le recuerda ese nombre Horeb? ¿Ah? ¿Cuál es el cantito? ¿Qué es lo que dice el canto? Cristo es la peña de Horeb. ¿Qué había en esa peña de Horeb? ¿Qué había en ese lugar? ¿Se acuerdan de ese famoso cantito? Tiene mucho significado ese lugar y ¿saben cómo se llama el título en esta mañana del sermón? Huye cual ave a tu monte. ¿Se acuerdan de ese famoso cantito que dice allá en el monte Horeb la zarzardía? ¿Qué le recuerda? A ver. A Moisés. ¿Por qué Dios tuvo que enviar a Elías a ese lugar donde un día había estado Moisés? dice que ese era el monte de Dios. Dios tiene lugares específicos donde Él se quiere presentar. Así como Dios tiene un lugar específico aquí, cuando llega el momento de orar, el momento de alabar a Dios, Dios está presente. y Dios envió a Elías hasta ese lugar porque sin duda alguna que ahí Elías iba a recordar de dónde había salido Moisés con poder. De ahí había salido la orden para salir adelante y guiar al pueblo de Israel. Ahora Elías de ahí tendría que salir nuevamente con fuerza para seguir guiando al pueblo de Israel como el profeta de Israel. Y fíjense qué pasó. Dice aquí verso 9 Y ahí se metió en una cueva donde pasó la noche y vino a él palabra de Jehová el cual le dijo ¿Qué haces aquí Elías? Él respondió He sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos porque los hijos de Israel han dejado tu pacto han derribado tus altares y han matado espada a tus profetas y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida Él le dijo sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová y he aquí Jehová que pasaba y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová pero pero ¿qué dice ahí? ¿qué dice? pero Jehová no estaba en el viento ¿cuántas veces nosotros queremos que Dios se manifiesta en nuestra vida de una manera poderosa ¿cierto? señoras este milagro y a veces hasta le ponemos señas de cómo queremos el milagro quiero decirte que Dios muchas veces no funciona así Dios había llevado y pasó algo bastante parecido a lo que pasó con Moisés ¿se acuerdan que ustedes cuando Moisés quiso ver a Jehová y Dios le dijo voy a pasar mi gloria delante de ti pero tú no me vas a ver me vas a ver nada más la espalda y que hizo Dios dice que agarró y con su mano empujó adentro de la peña de la de la cueva empujó a Moisés para que Moisés no se consumiera porque Dios le dijo no hay hombre que me haya visto completamente y haya vivido ahora Dios se presenta a Elías y hay un tremendo terremoto pero Dios dice no estaba en el terremoto dice el verso 11 y él le dijo sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová y aquí Jehová que pasaba y un grande poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová pero Jehová no estaba en el viento y tras el viento un terremoto pero Jehová no estaba en el terremoto y dice el 12 y tras el terremoto un fuego sino la un fuego a Moisés se le presentó en un fuego ahí iba a estar Dios y que dice aquí pero Jehová no estaba en el fuego y entonces cómo estaba Jehová cómo se le presentó Y tras el fuego dice, un silbido apacible y delicado Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto Y salió y se puso a la puerta de la cueva Y aquel que vino a él, una voz diciendo ¿Qué haces aquí, Elías? Y él respondió He sentido, como que ya se lo sabía de memoria, ¿verdad? ¡Ay, yo soy el único! Soy bien celoso por ti, Señor Fíjate, dice Él respondió He sentido un vivo celo por Jehová de los ejércitos Porque los hijos de Israel han dejado tu pacto Han derribado tus altares Han matado a espada a tus profetas Y solo yo he quedado Y me buscan para quitarme la vida Y le dijo Jehová Ve, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco Y llegarás y ungirás hasta él por rey de Siria A Jehová, hijo de Nimse, ungirás por rey sobre Israel Y a Eliseo, hijo de Zafat, de Abel Meola Ujirás para que sea profeta en tu lugar Pregunto ¿Tenía ya algún plan Dios en mente? Escucha, hermano Huye al monte de Dios Huye ¿Dónde está ese monte? Tal vez está en ese rincón ahí en tu casa A donde tienes que arrodillarte Tal vez está ahí al lado de la mesa Ahí donde te sientas para estudiar en las mañanas Dile Señor, aquí estoy Aquí estoy Y cuando Dios te diga ¿Qué haces aquí? Delia, ¿qué haces aquí? Dile al Señor, Señor Yo me he esforzado, soy fiel Y el Señor te va a decir ¿Qué tienes que hacer? Mira Elías No le respondió a Dios ¿Qué es lo que estaba haciendo ahí? ¿O si le respondió? ¿Qué haces aquí? Ay, solo yo he quedado Esa no era la respuesta Esa no era la respuesta ¿Cuántas veces nos sentimos tan dignos? Ay, Señor Lo que he hecho por ti Tanto que he trabajado en la iglesia Señor ¿Cuántas Cuánto dinero no he invertido en tu causa, Señor? ¿Cuántas horas no he invertido en el trabajo hacia ti? Y mira con qué me pagan Ey Calla Tranquilo, tranquila Dios te lo va a pagar No esperes que los hombres te lo paguen Porque muchas veces Incluso de la misma iglesia ¿Saben qué es lo que vamos a recibir, hermanos? Ingratitud De la misma conferencia Ingratitud No esperes eso de los hombres En una ocasión Un hombre había ido al África Se había llevado a su hijo A sus hijos A su esposa Porque él tenía el tremendo celo De ir y predicar el Evangelio en el África Allí en el África La esposa Contrajo malaria Y se le murió la esposa Los hijos no quisieron saber nada De la misión Porque veían la situación muy dura Y se regresaron A este país Finalmente el hombre Ya viejo Cansado Después de haber dado su vida En ese lugar Si ganó almas Pero ya se sentía cansado Ya viejo Y llegó A Londres De ahí tomó el avión Y ahí en Londres Ahí estaban Este Tremenda gente Recibiendo Al presidente Roosevelt Él estaba feliz La gente estaba feliz Pero él A él nadie lo fue a recibir Y el hombre con su Con su maletita Cansado Subió al avión En la parte donde Solamente van Los más pobres La clase La clase que es Que diría Clase 3 Los más pobres Llegó a San Francisco Ahí San Francisco De igual manera Vio como recibían A las personas importantes Y a él ¿Quién lo recibió? Nadie El poco dinero Que traía Agarró el hombre Y se fue Y rentó Un motelucho Porque no tenía dinero Para un hotel Cinco estrellas Y ahí en su cuarto De motel Llorando Le dijo a Dios Señor Salgo de allá Di mi vida Por el evangelio Y nada pasó Mi esposa se muere Mis hijos me abandonan Llego aquí Nadie me recibe Y ahí en esa En ese momento De soledad De silencio Una voz le dice Hijo mío Si tú no has recibido Lo que has querido Aquí en este mundo Es porque todavía No has llegado A casa Espérate un tiempo Más Espera Confía En mí Es lo mismo Que el Señor Nos dice Con ese silbido Apacible Tal como se lo dijo Elías Mira hermano No esperes No esperes En verdad Encontrar a Dios En ese portentoso Huracán En ese portentoso Terremoto Ahí Elías pensaba Que ahí estaba Dios Y no estaba Estuvo en ese silbido Apacible ¿Por qué no volamos En esta mañana Hacia el monte De Dios Y le decimos Señor Aquí estoy Tal vez Un poco cansado Un poco abatido Desesperado Y quiero decirte Hermano Que Dios Te escuchará Dios Te ha de Escuchar ¿Cómo te sientes hoy? ¿Triste? ¿Has caminado Tanto en tu vida Cristiana Que sientes Que ya te desgastaste Tanto? Muchas veces Nos sentimos Desgastados Nos sentimos Cansados Nos sentimos Tan abatidos Que pareciera Que incluso Dios ni escucha Nuestras oraciones Elías llegó A sentirse así Pero escucha esto Dios tenía Otros planes Después de que Elías salió De ahí De ese monte Ya salió Con energía Tenía en mente Una cosa Ir A ungir Al Rey De Siria Ir Y ungir Al A Jeú Para que fuera Rey de Israel E ir Y ungir A otro hombre ¿A quién más? ¿A quién? A Eliseo Para que fuera Profeta Ahora imagínate ¿Cuál hubiera sido Cuál hubiera sido Cuál habrá sido La pregunta De Elías Pero por qué quieres Otro profeta A mí ya no me quieres Ya no me quieres Como profeta ¿Cuál era el plan De Dios? A ver Ayúdeme ¿Cuál era el plan De Dios? Llevárselo Porque estaba Preparado ¿Sabes dónde Se preparó Elías En su vida En su caminar Posiblemente Con los llantos Cuando derramó Su alma Delante de Dios Pidiéndole Que tuviera Misericordia De él E incluso Cuando le dijo Que quitara La vida Dios estaba Preparando su corazón Porque tenía Algo Mejor Para él Te sientes Cansado Triste Abatido Desesperado Llora 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 delante De Dios Y dile Señor Aquí estoy No tengo Fuerzas Pero quiero decirte Que Dios Tiene planes Tremendos Para ti Si supiéramos Nosotros Los planes Que Dios Tiene para Nosotros En verdad Que nos Emocionaríamos Cuando Alguien dijo Por ahí Cuando tú le Presentas a Dios Tus planes ¿Sabes qué hace Dios Con tus planes? Dios se ríe Así como se ha De haber reído Cuando Elías Le dijo Señor Quítame la vida Ay Elías No, no Eso no es mi propósito Yo no quiero Que te mueras Y que tenga que pasar Tanto tiempo Para un día Volver a verte Elías Yo quiero Llevarte vivito Al cielo Y que estés Conmigo Para siempre Y así Fue ¿Cuántos en esta mañana Quisieron decirle al Señor Que quieren Entregarle sus vidas Su corazón Sus energías Para echarle ganas A la vida? ¿Quisieras hacerlo? Ponte de pie Cantemos juntos Este canto El 118 Cuando estés Cansado Y abatido Dile a Cristo Y yo te invito En esta mañana Que se lo digas Señor estoy cansado Estoy triste Estoy abatido Vamos a cantarlo Cuando estés cansado Y abatido Dile a Cristo Dile a Cristo Angustiado Por el gozo Dile a Cristo Dile a Cristo Dile a Cristo Él es tu amigo Mejor Otro no hay como El amante hermano Dile a Cristo El Señor Si en ti sientes Grande amargura Dilo a Cristo Dilo a Cristo Si en tu vida Hay faltas ocultadas Dilo a Cristo El Señor Dile a Cristo Dilo a Cristo Dilo a Cristo Él es tu amigo Mejor Otro no hay como El amante hermano Dilo a Cristo El Señor Si en nublado De tristeza temes Dilo a Cristo Dilo a Cristo Dilo a Cristo Si saber de tu mañana quieres Dilo a Cristo Dilo a Cristo El Señor Dilo a Cristo Dilo a Cristo Él es tu amigo Mejor Otro no hay como Como el amante hermano Dilo a Cristo Dilo a Cristo El Señor Te perturba El contemplar La muerte Dilo a Cristo Dilo a Cristo En el reino Anhelas pronto verte Dilo a Cristo El Señor Dilo a Cristo Dilo a Cristo Dilo a Cristo Dilo a Cristo Él es tu amigo Mejor Otro no hay como El amante hermano Dilo a Cristo El Señor Vamos a orar Amado Amado y buen Padre Que moras en los cielos Santificado sea tu nombre Te agradecemos Señor Porque muchas veces No contestas tú Nuestras oraciones Como nosotros Queremos que nos contestes Gracias Señor Porque tus planes Son mayores Porque tu ideal Está por encima De todo pensamiento Humano Gracias Señor Porque sabemos A través de tu palabra Que tu tienes planes Para nosotros Que tu Señor Quieres que en verdad Nosotros vivamos La vida gozosos Que recuperemos El ánimo Y que tengamos La esperanza Ahora pedimos Amado Padre Que tu bendición Nos acompañe Nos ayude Señor A poder desarrollar Esa confianza Plena en ti En creer Señor De que tu Has de estar Constantemente Con nosotros Aun cuando nosotros Muchas veces No veamos Esa evidencia Sabemos Señor Que tu eres fiel Y que tu no nos dejaras Caer Porque estamos tomados De tu mano Y aun cuando nosotros Nos queramos soltar Tu a nosotros No nos has de soltar Pedimos Señor Que te sigas quedando Con nosotros Los guardes Y nos acompañes En esta tarde En el nombre de Jesús Tu hijo amado Lo pedimos Y agradecemos Amén Amén Amigos Les saluda El pastor Eduardo Javier Y les agradecemos Por tomarse el tiempo De ver nuestros videos De parte del ministerio Faithful Servants Of Christ Jesus Además les invitamos A que busquen Constantemente Nuestros videos Que estamos poniendo Y de igual manera Nos gustaría Que siempre nos dieran Un like Un nos gusta Y de esa manera Compártanlo De igual modo Con sus amigos También tenemos Otro ministerio radial Que se llama La razón de vivir Todos los domingos De 9 a 10 de la mañana Estamos a través De la 99.5 FM Transmitiendo desde aquí La Auton, Oklahoma También nuestra dirección Está en el 1702 Al suroeste De la avenida Jefferson Aquí en La Auton, Oklahoma Los miércoles Tenemos nuestra reunión A las 7 de la noche Sábados 9.30 En nuestra escuela sabática Y a las 11 en punto Tenemos nuestro servicio De adoración Nos gustaría Ser parte De ustedes Así que por favor Escríbanos Dejen un comentario Denos un like Y nos gustaría Saber de ustedes Muchas gracias Que Dios Les bendiga ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!